Y que, que pasa, eh? Y que, 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 Estamos allá, estamos ahí, estamos acá, estamos aquí, por allá, por aquí, por aquí, estamos allá, estamos ahí, estamos acá, estamos aquí, por allá, por aquí, por aquí. ¿Y qué, qué pasa, eh? Sin Mardi no hay perreo. No hay culpa mía si tu gata me la quiere entregar. Yo le di lo que le escuché y no lo puede negar. Ella fue que se pegó, no se quiere despegar. Dice que tú le buscaste y perdiste tu lugar. Se la romperé, pa' la esquina con disimuló, se la esconderé. Pa' que me diga que eso es tuyo, yo me la robé, ya la probé. Ella me dijo más, Lilo, ya mejor que... Ahora está de party, no me la jores, fumando mal, está pa' cosas mejores. Y no le importa lo que diga, ya no es tuya, ahora es miña, no la jodas, no la llames ni la llores. Busque reo, busque reo, sin Mardi no hay perreo. Busque reo, busque reo, busque reo. Play a skill, perreo, perreo. Junto a la potra, perreo. Chega, perreo, perreo, perreo.